¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember, bueno continuamos con la serie de Oliver y en esta ocasión, después de haber derrotado ayer al Irado, en esta ocasión en semifinales nos enfrentamos al Flynet de Philip Callahan, no sé si acordáis, Philip Callahan que hacía ese tiro del águila, ¿vale? Era un chico del norte de Japón, del gélido norte como dice él, ¿no? Y bueno, era un tiro muy raso que iba cogiendo una pasada de disparo y bueno, pues los que os acordéis que tenía una chica, bueno, parecido a lo de Oliver, ¿vale? Tenía un romance ahí también y tal y si viera a Estados Unidos, bueno, ya lo vais a ver en la historia, no os quiero adelantar tampoco mucho más, para los que no sepáis de la historia, vamos, quiero decir Y bueno, después de este capítulo os diré un poquito, bueno, me han hecho algunas preguntas, me habéis preguntado por Twitter e incluso por YouTube, que a ver si merece la pena el juego, ¿vale? Bueno, pues después de este capítulo os lo muestro Y bueno, pues después de este capítulo os lo muestro Y bueno, pues después de este capítulo os lo muestro Y bueno, pues después de este capítulo os lo muestro Y bueno, pues después de este capítulo os lo muestro Y bueno, pues después de este capítulo os lo muestro Y bueno, pues después de este capítulo os lo muestro Y bueno, pues después de este capítulo os lo muestro Y bueno, pues después de este capítulo os lo muestro Y bueno, pues después de este capítulo os lo muestro Y bueno, pues después de este capítulo os lo muestro Y bueno, pues después de este capítulo os lo muestro Y bueno, pues después de este capítulo os lo muestro Y bueno, pues después de este capítulo os lo muestro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yosiko Yosiko Sonido ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No, no, no. ¿Qué pasa? 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 a meter, ¿vale? Cuando en el capítulo anteriores, ¿vale? Que nos meten el gol de... O incluso en el capítulo de ayer, ¿no? Me regalaron un gol por la jeta y yo no hice nada, ¿vale? El tiro con efecto del oiver le sale porque le sale. Y ahí comienza esa remontada épica contra el irado, ¿no? Porque íbamos perdiendo 2-0, si os acordáis. Entonces sí que es verdad que está un poquito va un poquito en un guión, ¿vale? Aunque luego podéis ganar o podéis perder, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Pero la historia en sí es que te envuelve, te envuelve mucho, te envuelve mucho. A mí me envuelve mucho. Claro, yo si no, no subiría esto, ¿vale? Yo sabéis, los que más me conocéis sabéis que yo básicamente solo juego al FIFA, ¿vale? Me gustan todos los juegos, pero me suelen aburrir pasado un tiempo, ¿vale? Y sin embargo, pues por ejemplo, el FIFA pues siempre me ha gustado. Y para que yo me haya enganchado a esto así con tanta fuerza, ¿vale? Después de haberme descargado unos cuantos juegos ya de PC y que me lo descargo y luego ahí se queda. Y sin embargo, este pues estoy jugando todos los días, ¿no? Y la verdad es que sí. Depende todo mucho de vosotros. No he jugado a todos los modos de juego. He jugado dos partidos online. Bueno, pues está bien. No sigues ninguna historia. Sin más, te enfrentas a un rival y a por él, ¿vale? He jugado dos partidos, ¿vale? He ganado los dos. La verdad es que, bueno, bastante bien. Pero es que luego hay un montón de cosas de cartas para abrir sobres que te van dando cosas sin meter dinero, creo, ¿eh? No hay mucho caso en eso, pero es con las cosas del juego, ¿vale? O sea, según vas ganando puntos tienes un montón de desafíos y de cositas. Más adelante yo os enseñaré, ¿vale? Y te van dando amistades y te van dando cartas para potenciar esto y para potenciar lo otro. Y puedes hacer un montón de historias ahí muy bestias, ¿vale? Para el juego. Ya digo, he jugado el modo carrera. Tiene dos modos de juego, carrera, ¿vale? Ya hemos echado uno. El viaje se llama. El camino, podríamos decir que sería el equivalente al FIFA. Tiene dos modos. Yo he jugado el primero, ¿vale? En el que está todavía en secundaria. Gana su tercer campeonato. Y luego, ahora, empezaré con el otro modo historia, ¿vale? El modo héroe, que se llama. Que supongo, presupongo, porque ni lo he tocado, ¿eh? Ni lo he abierto. Presupongo que es que está en la selección de Japón. No lo sé, no me hagáis caso, ¿eh? Lo estoy presuponiendo yo, ¿eh? Bueno, sin más. Ya digo, que si merece la pena comprarlo, joder, para mí sí. Yo para mí, sí. He escuchado a gente que me ha dicho que, va, que no le ha gustado y tal. Claro, es que también igual depende de cómo hayas vivido tú, Oliver y Benji, ¿no? O de cuántas ganas tengas de jugar. El juego no es como el FIFA o como el Pro, ¿vale? No es un juego de jugar a fútbol. No es un juego, no es como un simulador de fútbol. Es un juego arcade. Es totalmente arcade, ¿vale? O sea, no, no, no puedes dar, no puedes hacer cosas, por ejemplo, como filigranas o cosas así. Las filigranas se hacen tocando un botón, ¿vale? Lo tienes que hacer al tiempo, eso sí. Tienes que tener a tu muñeco que no esté cansado para hacerlas y demás. Pero no requiere una habilidad de mover joystick y de pulsar 400 botones, no. Es muy básico todo eso, ¿vale? Es un juego muy, muy arcade, ¿vale? Pero las flipadas que se pegan son increíbles y la verdad es que mola mucho. Mi opinión, de momento, de momento, ¿eh? Ya digo que luego igual se hace muy repetitivo y te acabas aburriendo y tienes que vender el juego al final porque ya no juegas o lo que sea. Eso de momento no os lo puedo decir, chavales. Lo que sí que os puedo decir es que sí, que merece la pena, ¿vale? Merece la pena comprarlo. Ya digo, es mi opinión, ¿eh? A mí me está gustando mucho, me está envolviendo. Estoy, ya digo, no, hace que no juegue al... Solo juego FIFA a modo club a la noche, ¿vale? De 10 a 12. El resto de tiempo que tengo para jugar me dedico a jugar a este juego de Libre y Veggie o a grabar como en este caso. Bueno, pues nada más, chavales. Nos vemos mañana esta tarde. Nos vemos en la final contra Tohut de Mark Lendels. Un saludito. Agur, agur, agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!